Hoy de nuevo estamos visitando el puente San Pedro, es un puente ferroviario que el tren pasaba hacia Puerto Montt o iba hacia Santiago y andamos con un grupo de personas visitando el río San Pedro y la belleza de la ruta fotográfica Valdivia encanta, parte de nuestro destino hoy va a ser de nuevo el quini la bella localidad de Viquín, precordillera y además nos acompañamos con dos amigos que son entre comillas de la familia de los pajareros hacemos el avistamiento de aves y don Aquiles ahí anda con su esposa disfrutando de este vehículo y está fotografiando también las aves de la región de los ríos y nos conocimos como todos ya conocen, nos conocimos en la avenida Costanet para poder venir a disfrutar y que él pueda conocer y que sabe fotografiando lo que él esperaba encontrar y que él pueda conocer